Se que late a esa gente que hace vlog, y se graba, y parece loco en la calle Mentira, y graba a los amigos Y graba a los amigos Guau, qué vacío Viacolás 4 en la ciudad Empezó el día, 8 y media de la mañana Y... ¿Cuándo apareció eso acá? Eh, me encuentro en BuzzFeed, una noticia importantísima, que quiero compartir con ustedes Después de años, Shiba-san, o Shiba-chan, se retira Míralo, míralo, perrito Perrito se comió en mi JP, mi JP Mira, está cansado, perrito cansado, perrito cansado Uy, tienen la misma carga que el Hugo ahora ¿El perro? El perro, mira, cansado Cansado Hugo, Hugo 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 Hugo, pipiripi ¿Cachaste la noticia del perrito? No, perrito 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 No, perrito no Está medio flojo el día, no tengo mucho que hablar hoy día Voy a quedarme aquí un rato Solo un rato Bueno, sí, tengo el logo de Beauty Mobile en mi computador Pero es porque trabaja ahí Tengo logos también de pole Ah, de patineta De hit Entonces, ninguno auspicia esto Que hueón más guapo Por favor, toma asiento No, 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 no No, no, no No, perrito Perrito Míralo, no, míralo Oye, disculpa, disculpa, ¿qué pedal usáis para el looper? Ah, es un Blackstar, es un delay en realidad, y tiene dos canales de loop station. Buena, buena. Kleine te entrega la cuenta con el número de comensales y con la división ya hecha. Y te deja la cuenta clara, y la amistad, y la amistad intacta. Chau, metal uns. Chau, compadre, que estoy bien. En verdad espero que eso no sea un edificio. Ojalá. Vamos. No, no, no. Sorry, no me di cuenta. Ya, vamos a empezar. Bueno, no es un almuerzo típico post-carrete, chela, caña, pero el primer día de noviembre que hace solcito, no sé, una ensaladita no cae mal, parece primavera. Es como si fuera primavera, tenís toda la razón, chauro. Gracias, chauro, 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 chauro. Unos fideos se llamaban insalata, y que eran como redonditos, entonces tu le echabas ahí mayonesa, lo haces con insalad y en los espacios quedaba la mayonesa. Es primavera. ¡Me consigo! ¡Me consigo! ¡Chau! ¡Chau! ¡A sacar! ¡Susususus! ¡Eguéan ciclista! ¡Chau niños! ¡Chau sabio! ¡Me veo sabio! Hoy día va a ir a ver a Pralanta ¿A qué? A Pralanta Porque mañana va a llegar la... ¡Ay no! No puedo contar eso! Bueno... ¡Edición! Tuve que contar ese pedazo... Justo le estaba contando algo a la cata Pero lo tengo que cortar porque no se los puedo contar a ustedes Estoy editando el último vlog y está con un ritmo muy muy extraño Está súper raro Están cambiando los vlogs Siento que el otro día me puse a ver los primeros vlogs Tengo una lista que está saliendo aquí arriba Que están los vlogs ordenados desde el primero hasta el último Este en particular me quedó reforma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!